Hola, soy Ignacio Paunero. Estamos aquí en el stand de la Municipalidad de San Pedro con una carpa de INTA, que nos fuimos invitados. En el caso mío estoy comentándole a los visitantes el trabajo nuestro en plantas aromáticas, que la venimos estudiando desde hace algunos años como alternativa de producción para la zona. ¿Qué es lo que consulta la gente, Ignacio? Bueno, están preguntando sobre, por ejemplo, algunas consultas sobre mostaza específicamente, otros preguntaron sobre la forma de hacer los plantines. Son las más diversas, de los dos extremos. El productor extensivo le interesa a los cultivos que pueden sembrar en forma mecanizada y también el público en general que se interesa en forma de hacer plantines, cómo conseguir las especies, dónde se come. Así que bastante variadas las consultas.